¿Qué tal? Soy Carlos Alaniz de Next. Queremos invitarlos el 4 y 5 de diciembre al Devastation Metal Fest que va a ser en Temuaya. Y aquí están los datos. El evento se llevará a cabo en el Centro Deportivo Las Cabañas en Temuaya, Estado de México. Muy cerquita de Toluca, muy cerquita como referencia del Foro Pegaso. El Deportivo se encuentra a un costado del crucero de Temuaya. Para las personas que van de Ciudad de México hay autobuses directos que salen en el Metro Toreo Cuatro Caminos y en el Metro Observatorio. Autobuses Temuaya pasan enfrente del Deportivo y ahí nos vemos. No falten, los esperamos, Next Metal Mexicano, Devastation Metal Fest, 4 y 5 de diciembre. Ahí nos vemos. Querido Mario Montaño también que está deteniendo la pizza. Lucrecia, Tixi y Arturo Arcan. Y pues les agradecemos antes que nada a ustedes por darse su tiempo para poder platicar de este evento. No sé si quiere acercarse a Giovanni que es el productor, creador, gestor y el que echó el espermatozoide de este evento. Pasa Giovanni, por favor. Insisto, gracias de nuevo por la invitación, por la espera y yo principalmente que además de que estoy como de muchos años de trabajo como baterista de máquina, mi nombre es Guismo Reza, así me conocen, estamos orgullosos de que el metal mexicano se siga dignificando, sigamos buscando que, pues que exista plataformas que tristemente, y no tengo que decir de un inicio el malinchismo, luego no permite que el metal mexicano tenga una oportunidad. Insisto, gracias a los músicos que hemos mantenido el trabajo y a ustedes que han apoyado nuestras carreras, underground, Nota Underground, como sea, seguimos siendo gente con el corazón en la música, en la música subterránea, en la música que creemos que es nuestra pasión y estamos aquí para hacer un muy buen evento el próximo fin de semana. Aquí los dejo con Mario. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por su atención. Gracias por su atención a todos los participantes de la rueda de prensa del Devastation Metal Fest. Y bien, yo quiero agradecerle a mi querido amigo Giovanni por esta idea de crear este evento, un evento que yo creo que va a la altura de cualquier evento internacional. Ya era hora que se hicieran conciertos de esta magnitud, en donde se estén presentando a grandes exponentes del metal, como lo es el caso de Nex, como Ultimatum, Arkham, y todas las bandas que aparecen en el cartel. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Yo también quisiera pasarle el micrófono a mi compañero Pixi para que platique con ustedes. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle principalmente a Giovanni, que bueno, fue una llamada fortuita la que se presentó para invitarnos a todos nosotros. Y fue algo que nos dio muchísimo gusto compartir con él para este evento. Estamos en la mejor disposición, como le dije a Giovanni, para que vayamos todos. Vamos a pausar todas las bandas, retomar otra vez el rock nacional. Hay mucha gente que no lo conoce, que le he preguntado, y no sabe ni siquiera qué es el heavy nacional mexicano. O sea, chicos, bueno, las nuevas generaciones. Pero déjense la oportunidad de escuchar rock, déjense la oportunidad de escuchar estas grandes bandas, Mario, Guizmo, The Máquina, Calvaria, Next y Arkan. Grandes bandas que tienen muy buenas propuestas para darle a las nuevas generaciones. Dense tiempo para oír rock, déjenos entrar un poco en su corazón, denos la oportunidad de escucharnos. Y foméntenlo con sus amigos, foméntenos. Mira, escuchen a estos cuates, a ver qué tal te parece. Y nada más, déjanos una pequeña oportunidad. Creo que es suficiente y bueno, ya en ustedes será, que lo tomen o no, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Tenemos rock and roll y buenas bandas para rato. Así que, pues adelante. Y voy a pasarles a mi compañero, que es que creo que haya hablado mucho mejor que yo, pero yo soy medio güey luego para hablar, ¿no? Entonces, pero un abrazo a todos, Dios los bendiga y aquí estamos hablando. Muchas gracias y gracias a quienes siguen presentes también del otro evento, porque esto finalmente, lo que comentaban hace un momento, es un colectivo para escuchar a bandas nacionales y el que estemos presentes en este momento con bandas que han sido leyendas a lo largo de la historia, nos da muy buena perspectiva de dónde venimos, de dónde viene el género, de dónde van creciendo los géneros que nos van gustando hoy. Y creo que escuchar de dónde ha partido y cómo sigue evolucionando al día de hoy es importante para entonces seguir forjando y seguir proponiendo. Entonces, como parte de la escena underground de diferentes géneros que a lo mejor no son los que salen en la tele o los que más escuchan en el radio, es nuestra responsabilidad ser respetuosos con todos los géneros y aportar y escuchar, siempre tener las orejas abiertas a quién se esté escuchando, quién se está escuchando por más de 30 años, escuchar qué historias tienen que contar y escuchar también qué historias nuevas hay que aportar. Entonces, muchas gracias, me siento bien, bien agradecida por estar aquí, muy afortunada por estar compartiendo con leyendas de todo este género a lo largo de toda la historia en México. Entonces, la verdad es que creo que estamos en un momento muy afortunados todos nosotros porque es el movimiento que todos hacemos, tanto bandas, como medios, como público, el ser parte de este movimiento y de la escena nacional nos da muy buena exposición a nivel internacional. Entonces, no es nada más el que hay banditas escuchan en México, no, es como hermanos mexicanos, en todos los géneros, nos estamos teniendo esta plataforma para poder ser escuchados fuera. Que hay veces que, justo lo que comentaban hace un momento, en algún punto pareciera que somos un poco malinchistas, de no, es que no es de afuera, entonces no lo escucho. Hay muy buena calidad y lo que está hecho en México está hecho con calidad. Entonces, que se note lo que estamos haciendo y creo que este 4 y 5 de diciembre va a ser muy buena muestra de la calidad que se está manejando en el país. Doy el micrófono a nuestro compañero Carlos de Arkham. Hola amigos, gracias, gracias Lucrecia. ¿Quieres hablar tú primero, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Arturo Niño de la banda de Arkham, el vocalista o gritante, como quieran ustedes llamarlo. Les agradezco muchísimo que estén aquí. También a Giovanni, muchísimas gracias, brother, por la invitación. La verdad, somos de las bandas coladas, pero vamos a dar todo. Tenemos ya también 23 años en la escena, aunque hemos estado titilantes, ¿no? Pero ahorita con la salida de este disco, el Salón de la Locura de Arkham, pues queremos colocarnos una vez más con todas las bandas que hemos participado. Yo he estado con bandas como Alliot, como Valhalla, como Raxas, estuve 4 años y medio cantando en Raxas, pero ahorita regreso con mi banda preferida, que es Arkham, y que es un género que siempre me ha latido toda mi música y lo que he escrito. Y pues bueno, yo espero que les llegue a todos. Y también comentarles que para este domingo se estrena el video de nuestra rola de Gitana, que esperemos verlos a todos ustedes por ahí, en el 28, en el Hendrix. Gracias, invitación cordial para ti, Giovanni, y que todos estemos ahí compartiendo también este magnífico evento, porque la verdad, la calidad que tiene este video que vamos a sacar es calidad cinematográfica, y tenemos que competir con bandas internacionales, y a veces hasta sudamericanas, que nos llevan un poquito de delantera, pero van a ver que con este tipo de eventos, que va a ser el Devastation, Metal Fest, ahí en Temuaya, Toluca, vamos a despuntar fuertísimo, porque son puras bandas nacionales. Hasta ahorita creo que nada más, ni una, ¿verdad? ¿O sí? Una banda sudamericana, entonces pues va a estar fuerte la competencia, y eso es lo que tenemos que hacer. Como dice Lucrecia, volver a reivindicar el heavy metal, que por años, en los ochentas, éramos, era fuertísimo. Aquí le tocó a Nex, aquí le tocó a Ultimátum, a Máquina, Calvaria, desde hace muchos años también venimos compitiendo. ¿No? 98. ¡Más jóvenes! ¡Ah! Bueno, yo sí, en los ochentas, sí, ya andaba rocandoleando. Tú me cargabas. Yo te cargaba, Mario, sí, me dejaba tu mamá allí. Ahí te lo dejo. Y pues sí, amigos, de eso se trata, de que somos unas bandas hermanas que nos conocemos desde hace muchos años y que queremos que todo esto siga. Nos dejaron parados casi dos años, pero queremos volver a retomar todo y obviamente con todas las medidas necesarias de seguridad para que no se cancelen los eventos, por favor, pasen también todo eso y que podamos triunfar en este tipo de cosas. Que el evento no sea exitoso, sino que sea súper exitoso para el evento y que las bandas se vean con todo su esplendor. ¿Salen? Amigos, les agradezco, les dejo al pato y aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigos, compañeros. Pues sí, estamos muy contentos, ¿no? Es un evento muy especial, son dos días de puro heavy metal y lo más importante es que es un festival con bandas nacionales, como ya se mencionó, una que venía de Los Ángeles y una de Ecuador. Y eso es lo importante, ¿no? Hemos visto a través de los años, del tiempo y del espacio que han habido muchos eventos, muchos conciertos, igual internacionales ya, foros grandes, pero el metal mexicano siempre ha estado como que a un ladito, se nos ha hecho un poquito a un lado, pero ya es momento de que también los empresarios, la gente de provincia, pues esté abriendo los ojos y haga ese tipo de eventos de dos días, que es muy importante. Bandas diversas, bandas de todo gusto del público, bandas nuevas, muy nobeles, como es el caso de Tóxico, de, no sé, de The Craft, hay muchas, Reactor, muchas, muchas bandas que, la verdad, necesitamos también el apoyo de todos ustedes, como medios, que son las personas ideonas importantes para difundir lo que se está haciendo, muchas veces siempre la culpa la tenemos ya sea de los grupos o del empresario, pero también ustedes son parte, son parte de este, de este entorno, entonces es muy importante que ustedes con sus medios, con todo lo que están haciendo, nos apoyen, nos ayuden a difundir este evento, este concierto de dos días en Temuaya, está en México, va a haber zona de camping, va a haber zona de mercancía, como son los grandes eventos, los grandes festivales, una audio y una producción bastante buena, decente, que bueno, esto ya, mi amigo Giovanni, que tengo años y hemos trabajado con él, híjole, en buenas, malas, pero también buenas y en muchas fiestas, ¿verdad? Pero lo importante es este, es continuar, seguir, nosotros como Nexis estamos muy emocionados, muy motivados por compartir el escenario con todos mis amigos, maestros y compañeros músicos, que pues va a ser un día muy especial, dos días muy especiales, entonces, amigos de la prensa, pues por favor, ayúdenos a difundir, inviten, compartan y pues si hay el tiempo necesario compartir también los videos de las producciones que estamos haciendo cada banda, para que la gente también esté enterada de las bandas y de las propuestas que estamos haciendo todo mundo en esta época que estamos retomando los conciertos y qué más que con bandas nacionales, ¿no? Ya es momento de darles apoyo a ese, a ese, ¿cómo le podría decir? a ese momento que está a punto de estallar y que se hagan más eventos como de este tipo, el Draft Station Metal Fest, perdón, muchas gracias y pues le cedo el micrófono a Juvani. Pues primero que nada, agradecer a los medios que se encuentran aquí, bueno, bueno, primero que nada, pues agradecer a los medios, a los, al medio que yo creo que son los, la parte más importante porque sin difusión, pues no existe nada, así sea el evento más grande, el evento más gigantesco que podamos hacer, si no hay difusión, pues no existe nada. Nosotros, pues como organizadores, tuvimos la idea de empezar, de empezar a tomar ahora sí que la parte del metal mexicano que está muy olvidada aquí en nuestro país, en México. Sabemos que hay muchos eventos, sabemos que hay grandes festivales con bandas internacionales, bandas europeas, de gran renombre, pero pues es muy triste ver cómo a veces en esos eventos a las bandas mexicanas no se les toma en cuenta o se les toma en cuenta y se les da el espacio más pequeñito. Nosotros, nos surgió la idea de hacer este festival para empezar a apoyar más al metal mexicano, que realmente las bandas mexicanas tengan el lugar que se merecen porque yo creo que las bandas mexicanas no tienen nada que pedirle a las bandas europeas. Hay excelentes bandas mexicanas como Luzbel, como Nex, como Megaton, todas las bandas mexicanas. Hay muchas bandas de gran calidad y que tristemente a veces no sobresalen porque no hay el apoyo suficiente en los medios y pues como dice aquí el amigo Carlos, es el momento, es el momento de empezar a darle su lugar al metal mexicano, es el momento de empezar a resurgir la escena que había en los 80's, en los 90's. Yo creo que esto es trabajo de todos. El evento lo hacemos todos, el evento es parte de la organización de las bandas, del público y gran parte muy importante son ustedes los medios. Sin ustedes pues yo creo que no hacemos nada y pues esta es la idea principal, la idea principal es apoyar el metal mexicano y que cada vez las bandas mexicanas sean tomadas más en cuenta y se le dé la importancia que realmente tienen como bandas. yo creo que algo que se ha mencionado y es medular en esto es la trayectoria y los años de trabajo que llevamos porque llevamos mínimo 30 años peleando por un buen escenario, peleando por lograr que esto pase y afortunadamente que es algo que se ha repetido lo mismo, los medios que están, que sabemos que lo que antes era como señalado afortunadamente era una cultura todo el underground todo lo que es nuestro estilo de vida de alguna forma u otra tenemos tan claro que esto puede crecer que si mi invitación es que logremos nosotros como músicos respetar el escenario agradecer de nuevo que los medios están tomando en cuenta que la voz de esto llegue lejos y felicitar a cada uno de nosotros que estamos aquí aferrados gracias Giovanni gracias Miguel Macedo que Miguel Macedo también anda por ahí trabajando y haciendo mucho de esto que tuvo el poder de convocarnos a Tatiana por un lugar que es un nido de rock and roll de punk y chingón por un lugar como estos lugares que nos hacen falta mucho en México bueno si desean hacer una pregunta con todo gusto estamos a sus órdenes les paso el micrófono ¿quién dijo yo? yo es el pelito largo buenas noches buenas noches soy Rafael de Acapela mi pregunta es ¿ustedes creen que el metal mexicano rock o metal mexicano se está perdiendo con las nuevas tendencias musicales? perdón hermanito ¿ustedes creen que el metal y el rock mexicano se está perdiendo con las nuevas tendencias actuales? pues muchas personas han dicho que el metal y que el rock ha sido una una tendencia comercial y eso el heavy es una forma de vivir hermano porque el rock nunca se ha perdido porque nunca ha sido una moda esto no es una moda esto es una forma de vivir así vivimos nosotros con metal nos corre por nuestro entonces no creo que y vamos a seguir siendo me vas a ver ancianos trabajando en mi guitarra y tocando decrépito con un bastón en mi silla de ruedas pero voy a seguir haciendo metal es una forma de vivir ha crecido claro que ha crecido internacionalmente se diga yo he visto chavos de 18 20 que wow en diferentes partes del mundo y aquí también en México o sea hay bandas que Classmind es una gran banda también mexicana que está compartiendo también señales internacionales pero pues cantan en el instrumento a ver que no se oye si pues si tengo voz de perro disculpa muy sexy como el de la de la doña entonces bien como dice Rafa una inyección de sangre como los dos para retomar todo esto no la escena del heavy sigue existiendo el heavy no ha dejado o sea la escena o sea si nos han olvidado un poco pero bandas como Next bandas esta banda es una gran banda Arkham no son colados es una banda de de veras nosotros los hemos visto en vivo mis respetos es una super banda en vivo Calvaria no se diga son los monstruos Timo Tolki he estado con ellos trabajando o sea te puedo decir que el guitarrista de Tratovario se ha quitado el sombrero con ellos wow de verdad tu banda vale verdad es eléctrica máquina perdón no perdón yo creo que no alcanzaría de verdad una semana dos semanas un mes de festival diario con la cantidad de bandas mexicanas y es muy buena tu pregunta yo creo que ha crecido la escena ha crecido de manera cabrona tan es así que estamos en un lugar metalero underground hay muchos lugares donde estudiar que yo como aprovechando la cápsula sugiero que los que quieran ser músicos de metal estudien se preparen no puedes ser músico también por accidente aunque lo traigas en el corazón tienes que prepararte porque el nivel de los extranjeros está cabronsísimo y el nivel de los mexicanos también básicamente era como subrayando lo que dices ahorita si hay más bandas ha crecido la escena y la verdad que chingón que las nuevas generaciones están pero súper cabronas muchos de ellos están en el extranjero todo en Japón en Europa amigos que siguen girando y que bueno por ellos pues nada coincido con lo que dicen mis compañeros creo que gracias a algunos festivales pues en el metal actualmente en el extranjero pues ponen el ojo en México porque ven que México es un gran consumidor de metal y por ende pues también nuevas generaciones de pronto pues se adhieren a este movimiento y pues ya hay más bandas bandas nuevas muy buenas bandas que son pilares del heavy metal como mis compañeros que bueno han hecho que también el estandarte del heavy metal se mantenga firme y se mantenga fuerte y también luzca en el extranjero que se hable en otros países de lo que se hace aquí en México con respecto a la música con respecto al metal mexicano gracias ¿alguien desea hacer otra pregunta? por favor hola Rubén Victoria de metal from glam to trash mi pregunta es que tienen la visión tienen la visión empresaria esto es un emprendimiento y una inversión muy fuerte en esto un tema por el cual tal vez la música en metal en particular de repente se va perdiendo y no se toman series porque ellos mismos no se toman como empresarios o sea hay una inversión tremenda aquí ¿cuál es la visión como empresarios? a futuro esto se pinta como para que fuera el walken mexicano existe esa intención esa visión y si eventualmente planean traer bandas internacionales a este festival pues respondiendo a la pregunta pues agradecemos en los comentarios de que es un gran festival tratamos de hacer nosotros como organización tratamos de hacer el mejor evento posible para demostrar que realmente se puede hacer un gran evento con bandas 100% mexicanas y como lo comentas la idea a lo mejor es seguir creciendo la idea es en cada edición mejorar en cada edición ir más para ir más más y más y por qué no a lo mejor algún día pues empezar a meter a bandas internacionales pero obviamente sin dejar de lado a las bandas mexicanas que es con lo que se está logrando esto esa es la idea principal 100% apoyar el metal mexicano y si con el tiempo se da la oportunidad que esperemos que así sea estamos trabajando para que así sea y tener un evento mejor cada vez cada año cada edición pero sin dejar a un lado el metal mexicano que es la el principal motor motor perdón de este festival buenas noches mi nombre es Homero de Paz vengo represento de la página Rock Soldiers Difusión pues antes que nada muy agradecido por esta invitación y pues como a los mexicanos y a todos nos gusta un poquito la historia pues esta esta pregunta va a los organizadores desde cuánto hace cuánto se gestó esta idea cómo la desarrollaron digo a grandes rasgos obviamente y obviamente se va a culminar este próximo 4 y 5 de diciembre qué situaciones han encontrado adversas digamos no sé con los permisos del gobierno el apoyo de seguridad pública secretaria de salud ahorita con el tema del covicho cuál es cuál sería la impresión general la historia general que nos que pudieran compartirnos gracias este pues un poquito de historia del evento pues realmente a lo mejor nosotros como como se le llama normalmente a los que hacen los festivales pues no nos consideramos empresarios realmente simplemente somos personas que nos gusta el rock que nos gusta el metal que amamos lo que hacemos realmente no nos en lo personal no nos dedicamos de lleno a los festivales a los eventos pero todo esto surgió con la idea lo que ya comenté hace un rato tengo varios amigos de bandas muy buenas como Nex como Gizmo como Pixie como Mario algunas que no están aquí como Richard de Sixbeard y platicando con ellos pues ahora sí que una vez decíamos por qué los grandes festivales lo repito por qué no invitan a las bandas mexicanas por qué no les dan el lugar que a lo mejor los eventos son en México pero no hay bandas mexicanas o hay bandas mexicanas pero no se les da lugar como las grandes bandas que son y yo ahora sí en plática de amigos con estos integrantes les decía algún día vamos a hacer un festival que realmente llame la atención algún día con trabajo con esfuerzo lo vamos a lograr y vamos a demostrar que también las bandas mexicanas pueden hacer grandes cosas y esa fue la idea el festival en sí es pues nuevo es nuevo realmente esta sería la primera edición y que fue planeado en plática de amigos de sabes que vamos a hacer algo para demostrar que también las bandas mexicanas pueden pueden hacer grandes cosas se puede lograr muchas cosas con el metal mexicano y pues creo que ahorita pues hay bien o mal pues ahí la llevamos y pues parece que todo todo va bien pues ahora que ya se levante el semáforo pues vamos a planearlo de dos días fue a lo mejor algo loco nada más del momento de decir hay muchas bandas amigas que quieren participar y para no dejarlas fuera y no perder ese cartel que ya teníamos de un día que se había pospuesto pues fue como se fueron sumando y fue como fue creciendo el evento realmente en un principio pues era de un día de 15, 18 bandas y ahorita pues por lo mismo de que muchas bandas mostraron su apoyo y se los agradezco de antemano a todas las bandas que están apoyando demasiado pues fue como se fue haciendo más grande el festival y pues ahorita pues todo va viento en popa pinta para un gran festival y pues dejar huella y que de nuevo de nuevo lo repito empezar a darle lugar que de verdad se merece el metal mexicano ¿Alguna otra pregunta más? Ahorita justo con esto que dijiste y muchas gracias a ti por el apoyo a todas las bandas y sobre todo por no dejarlo en el uy no ya no más un día creo que tiene que ver mucho con la pregunta que hicieron hace rato en qué visión empresarial hay para este tipo de eventos y en general para todas las bandas es la colaboración a lo mejor no es tanto el ah este sí todas son mis canicas y todas para mí no es para mí para todos mis amigos entonces es lo que comentábamos hace un rato no es nada más un género contra otro somos el género on the ground que estamos teniendo esta presencia en mercado que a lo mejor no somos el género más extrovertido pero sí hay siempre está ese género presente y en general de varios géneros entonces creo que lo que preguntabas también de esta parte empresarial tiene que ver mucho de cómo se maneja cada banda individualmente cómo vamos manejando el trabajo porque en cada en toda cosa que ves se ve si es profesional o no si se toman en serio y el ser profesional no es nomás el tener la gran cámara y todo es estar aquí presentes en punto es estar presentes en el ensayo estar presentes en hacer una muy buena grabación en dar lo mejor y seguir preparándote entonces creo que esta visión empresarial tiene que ver desde desde cómo te estás presentando tú como profesional individual ante tu banda ante el público que te está pidiendo y te está aplaudiendo y te has seguido por más de X años y cómo lo retribuyes entonces porque ese público es el que te paga la cerveza para verte es el que te paga el cover es el que saca de su bolsillo para pagarte y a lo mejor tal vez se va disolviendo porque porque somos varios los que estamos en esa cadena pero es cómo te presentas como persona y cómo colaboras entonces no es nada más el que lo hagan las bandas que lo hagan los medios que lo hagan ellos y que me paguen no somos todos como equipo entonces creo que mientras nos presentemos de manera profesional esto va a seguir creciendo y a lo mejor no va a ser un solo fin de semana y esto el hacerlo estar presentes y seguir creciendo respecto a lo que hemos hecho antes entonces creo que en esa parte a lo mejor en los primeros años te diría que en una utilidad o en un ROI no se va a ver luego luego pero sí va a estar alimentando a lo largo de los años mientras se siga haciendo de manera profesional ya estoy tomando el control bueno quiero mencionarles hacia grandes rasgos es el 4 y 5 de diciembre va a ser una preventa de 200 pesos por día hasta el 15 de noviembre y 270 del 15 de noviembre al 30 de noviembre va a haber zona de camping va a haber pues bueno zona de comida este venta de mercancía es un espacio que ya subieron un video del lugar muy 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 este Rodada Biker también va a haber este muchos amigos este de de motoclubs perdón y lo importante también de este festival es de que no apliquemos y no hagamos lo que hacemos en los festivales internacionales que llegamos a la hora en que va a tocar la banda estelar o el principal vamos a fomentar al público a que asistan desde el inicio del festival empieza la una de la tarde es muy buena hora para llegar este acampar y empezar a escuchar a las bandas porque desde la banda que va a empezar ambos días son de máxima calidad de van a ofrecer un show muy impresionante todas las bandas entonces es lo importante que tenemos que hacer que difundamos que lleguemos desde el principio para que se puede caer un poquito atrás por favor por respeto gracias ya después pueden contar chistes y entonces es llegar temprano amigos difundir ese mensaje yo creo que de parte de todos los músicos que estamos aquí y la organización es difundir que lleguemos temprano para ver a todas las bandas inclusive nosotros también vamos a estar temprano para ver a nuestros compañeros ver lo que están haciendo las nuevas bandas hay muchas buenas propuestas que debemos de ver escuchar y apoyar y entonces pues es yo creo que es lo más viable ¿no? apoyar 4 y 5 de diciembre Temaya en el Estado de México Centro Deportivo Las Cabañas amigo Guismo por favor la verdad creo que todo se ha dicho algo que insisto que para mí es de mucho respeto para cada uno de los que estamos aquí es que todos estamos aquí porque queremos por corazón y por pasión y que chingón que sigamos aferrados sigamos haciendo ustedes su labor de periodismo de comunicación nosotros nuestra labor de creativos de artistas a gente como Giovanni como Miguel Macedo como Tatiana que tienen la intención de tener nichos que sangren rock and roll entonces chingón hermanos gracias de verdad a todos ustedes gracias a todos muy amables nos vemos el 5 el 4 y 5 ahí en Temoaya Estado de México Toluca y también nos vemos el 28 en los premios Calani por favor amigos para echar rock and roll todos estos días no nada más hay que apoyar un evento porque nos hace falta y volver a nuestras propias raíces ¿no? ¿salen? que la pasen bien chido no sé si haya más que decir pues ya estoy cerrando pero bueno ah ok a ver por favor por favor échenle chavos ahorita que estamos ¿qué tal? ¿cómo están? yo soy Miguel Macedo pocas veces pocas veces necesito la máscara para que me conozcan pero bueno aquí estamos si existimos hacemos muchos festivales nos interesa mucho los jóvenes más que hacer el festival nos interesa hacer un concepto el festival es la punta pero alrededor ocurren muchas cosas que tienen que ver con tendencias con sociedad con mercadotecnia afortunado desafortunadamente comunicación el festival es parte de eso es un motivo para acercar a muchas cosas a este evento que normalmente no ocurre estamos invitando a la alcaldía de Tlahuac que van a traer que van a traer a sus neveros esos que ven cuando salen a Meca Meca donde estarán nieves de tequila de ron poppe de ron todo este tipo de cositas que nunca ocurre van a estar artesanías gastronomía de la zona y queremos que también puedan ir diferentes comunidades y que aprovechen el espacio para que nos encontremos los rockeros metaleros con este tipo de personas que bueno la derrama somos nosotros hacia ellos realmente siempre los estamos como menospreciando viéndolos menos es la oportunidad para ellos para reactivar su economía su región que vean los municipios que un festival es un punto para generar economía que no es un punto de vandalismo un punto de desmadre sino que podemos hacer muchas cosas en conjunto invitarlos a ustedes como medios si tienen algo que creen que será interesante para el festival como stand si quieren hacer un stand de medios para que hagamos algo interesante úntense y lo ponemos ahí está el piso el lugar va a estar ahí está todo y por supuesto no estamos cobrando no estamos pidiendo nada queremos que nada más lo hagamos todo en forma organizada y eso es todo si es gastronomía si es textil si es comunicación si es algo social algo que le podamos dar de bienestar todo es bienvenido solo eso chicos y pues ahí los estamos las cortesías y todo lo que tiene que ver con acreditaciones nos dejan su mail y electrónicamente les vamos a estar dando la comunicación al respecto pues esperamos y donde nos quieran apoyar pues aquí estamos es eso gracias amigos por haber asistido a los medios y así de rápido para que estén enterados vamos a dar nuestras redes sociales para que se contacten la compartan en sus diversas páginas de comunicación bueno disculpen voy a empezar primero la mía es este a ver máquina a ver perdón una pausa no hace falta que vean vamos a hacer una foto muy especial pocas pues tenemos la oportunidad de tener a leyendas del rock mexicano incluso de la música mexicana porque el rock es parte de la música mexicana es parte de nuestra cultura aquí tenemos a personalidades que son la base del metal mexicano nos falta uno que está en los ángeles que es de profecía y por estar allá no nos acompaña pero ahorita en estos momentos tienen parte de lo que va a estar el sábado y parte de lo que va a estar el domingo no los vamos a volver a juntar eso ocurre muy pocas veces entonces los invito a que ustedes por un lado se queden aquí con nosotros para que podamos tomar las fotos queremos invitar a la gente de no somos nadie que en realidad es Tati Soberón y su marido y que es esto es algo que se llama el gato calavera que por la pandemia tuvo que dejar de circular un ratito pero volverá ellos son pues parte del rock y que quisiéramos que también nos apoyaran ustedes también banda a que podamos ir a la pared de allá afuera en algún momento porque es el símbolo de este lugar a que nos tomemos la foto y a que ustedes nos apoyen con esa foto que es parte como de la comunicación que vamos a hacer bien importante para pues para la historia del rock de México vale eso bueno yo quisiera agregar algo yo quiero pararme y darle un aplauso a todos ustedes a los medios de comunicación porque gracias a ustedes somos también lo que somos gracias muchas gracias por acompañarnos redes sociales Next es Facebook Next Metal Mexicano todo junto a minúsculas de ahí se desprenden todas las redes sociales en las que estamos por favor ok en Instagram Facebook y YouTube es Arkham MX y Arkham Oficial Ban México en la web Facebook Instagram YouTube Ultimátum Oficial pueden bajar lo que quieran Arkham es con H intermedia no más sexy máquinas misterio misteriosa no máquina guión bajo oficial con doble F y tienes no máquina oficial punto com calvaria triple calvaria punto com punto MX Facebook Facebook Calvaria Oficial Site y Instagram Calvaria MX y bueno una vez más invitarlos a este concierto que unifica al metal nacional a las bandas y a su público muchas gracias va por México cabrones chingón venga voto voto chido 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 chido